Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches en donde estén en su país. Si esta es tu primera vez en mi canal, bienvenidos. Yo me llamo Víctor Sánchez y he estado aquí construyendo una casa aquí en México. Y en este video lo que yo quisiera compartir con ustedes es mis razones por qué invertir en México. Hola, entonces, en este video quiero compartir mis razones por qué invertir en México. Son mis propias razones, mis razones personales. Si estás mirando este video en español e inglés, van a ser un poquito diferentes solamente porque cuando hablamos a nuestra gente hispana, mexicana, hay otros factores que quizás para los americanos quizás no sea así. Entonces, yo voy a compartir con ustedes lo que yo pienso o las razones que yo pienso que deben de invertir en México. Lo poco diferente que puedo compartir con ustedes como mexicanos, como hispanos, es de que nunca miren regresar a México como con un paso para atrás. Y es lo que yo estoy experimentando un poco más y más en cuanto yo hablo con gente mexicana, como habla hispana, miran como Estados Unidos un paso para adelante y regresar a México como un paso para atrás. Pero quiero que tomen esta mente. El americano, el canadiense, el extranjero que viene aquí, ellos no lo miran como un paso para atrás. ¿Por qué? Porque ellos están midiendo la calidad de vida en vez la cantidad como uno como mexicano o hispano lo está haciendo. Y entonces, cuando uno sale de aquí, de este país de México, que estamos en México, yo estuve aquí en México y yo me regresé a Estados Unidos a trabajar. Entonces, sí, lo que puedo decir es que es complicado trabajar en México, hacer una buena vida en México y progresar. Pero lo que yo estoy refiriéndome en por qué invertir en México es que quizás ya has hecho un capital, quizás ya has hecho un dinero y ya puedes volver a México y vivir una vida mucho más amplia, mucho más bonita de lo que quizás estás viviendo en Estados Unidos o en otro país. Y quiero darles estas razones en este día. Una de las razones, y no lo puedo creer, ¿ok? Lo que les voy a decir es que el cambio de gobierno ha sido bien importante. Yo no voy a hablar de políticas porque yo no conozco de políticas ni nada de eso. Lo que sí puedo decir es que viviendo un tiempo en México y regresando, ir a Estados Unidos y venir a México, una de las quejas más grandes que yo he tenido es de que si México tiene tantos recursos como que es tan pobre, ¿verdad? Y entonces, lo que yo he estado mirando en este gobierno, sea bueno y malo, por muchos factores, como ustedes crean, es que por lo menos este gobierno, tanto como no creemos tanto las políticas de Trump o como hablaba, es de que Trump puso primero a su país, ¿ok? Y para los mexicanos, eso quizás es malo porque si no, pues pone fronteras y toda esa cosa. Pero para los estadounidenses, era bueno porque se enfocaba en su país. Ahora, este señor AMLO, como digo, no sé si estén con él o contra él, este se está enfocando en su país. Entonces, como mexicanos, como mexicano, es bueno. ¿Por qué les quiero decir? Este cambio de gobierno ha sido bueno para el país. Ahora, en este cambio de gobierno, no vamos a mirar milagros. O sea, no vamos a mirar de cuatro años, hacer un avance muy grande. Pero podemos apreciar lo que sí se ha hecho y mirar dónde va el país. Y de eso quiero hablar con ustedes sobre el gobierno. Entonces, vamos a hablar de lo que está haciendo bien el gobierno. Como hemos dicho, como mexicanos, yo he estado aquí y oyendo los discursos como mexicano. Viví aquí un tiempo y voy y regreso. Ahora estoy bien regresando. Pero viví un buen tiempo aquí en México. Y entonces he escuchado todo lo que se ha dicho y estoy de acuerdo. Si México tiene tantos recursos, ¿por qué es tan pobre? Y entonces, poniendo política a un lado, vamos a ver lo que está haciendo el gobierno para incrementar lo que es los beneficios al pueblo y no al se bolsillo. Entonces, vamos a hablar del GDP, que es lo que produce la nación. ¿Y cómo beneficia la nación? ¿En dónde está México referente al GDP? Ahí está el GDP. Básicamente es, como les digo, lo que produce en México y dinero que puede introducir. Entonces, el GDP ahorita en México está entre 15 y 16. Se me hace que 15, pues el número 15 del año pasado, un poquito abajito de España. Y se me hace que este año está en 16, un poquito más bajo que Canadá. No significa que está bajando a México. Simplemente siempre hay una variación entre año y año. Pero estamos hablando del número 16 de 195, 100 plus, lo que es Estados Unidos, digo, en el mundo. ¿Y cómo incrementa el GDP? ¿Y qué es el beneficio? Bueno, primeramente, el beneficio es en que entre más entra dinero, pues más puede invertir. Lo que está haciendo este gobierno, que estoy mirando bien en mi parte, ¿ok? No vamos a decir que va a ser un milagro y va a solucionar todos los problemas este presidente, este gobierno. Pero por lo menos está en una buena tendencia, ¿ok? Y entonces, y si siguen en esta tendencia, creo que México va a salir adelante en los próximos años. Y por eso les digo que ahorita sería un buen tiempo de invertir, como las cosas todavía son baratas. Si yo que compré esta propiedad en 2019, este gobierno tomó un lugar en 2018, fácilmente le hace cada doble de beneficio. Y es, ¿quién puede decir una inversión al 100% en tres años? Esa es difícil. ¿Me tocó suerte? Como sea, no sé. Yo creo que es una bendición que me tocó. Pero muchas veces lo que pasa, ah, yo haya comprado propiedades de México en ese tiempo porque me costaban 3 mil dólares y ahora ya son 15. Siempre nos esperamos. ¿Ok? Entonces, ok. Seguimos con lo que es GDP y cómo es lo que está, y qué es el beneficio de todo esto, ¿ok? Y cómo va a seguir incrementando el GDP y todas esas cosas. ¿Sabes? Entonces, vamos adelante. Ojalá, no me estoy repitiendo mucho, espero que me pueda explicar. Porque hay muchas cosas en la cabeza que tengo que tratar de poner en el video. Para los que no están al tanto, a lo mejor muchos sí están al tanto, pero muchos no, especialmente si vives en otro país o en Estados Unidos. La dependencia de Estados Unidos, lo que hacen la gasolina, este, era por lo menos en 2018, 19, este, era un 80% de dependencia de Estados Unidos. Entonces, les compraba toda la gasolina. Está raro esto, o se me hace estúpido. Estúpido. México produce lo que es el petróleo. O sea, entonces lo manda a Estados Unidos para que lo refinen y México compraba gasolina de nuevo a Estados Unidos. Eso es lo que nunca entendí. Pero bueno, es lo que estamos hablando, ¿verdad? Y este es lo que vamos a explicar. Déjenme ajustar un poco la cámara aquí. Ahorita, México nomás está dependiendo de Estados Unidos el 40%. Y con las mejoras de, bueno, la construcción de dos bocas, este, se me hace que es en Tabasco. Y con las otras refinerías que este gobierno ha podido arreglar, Estamos hablando de que México va a ser independiente de comprar gasolina a Estados Unidos ya el próximo año, 2023 y de seguro para el 2024. Y no sé si saben, pero este, cuando Rusia y Ukraine se metieron en broncas, Entonces Rusia, este, por darle la, pues darle la torre a Estados Unidos, este, cortó, Rusia y Arabia cortaron un millón doscientos mil barriles de petróleo al día. Un millón doscientos, ¿ok? Petróleo crudo. Entonces, imagínense el hueco que ha debido. ¿Quién le suplió esas necesidades de Estados Unidos? Entonces, fue México, un millón doscientos de barriles a ochenta y más dólares por barril. Bueno, ¿cuesta dinero para sacar el petróleo? Pues vamos a ponerle que por lo menos 50%, 40 dólares le saca cada, 40 dólares le saca cada barril. Y no sé la verdad cuánto es. Cada día, un millón doscientos. Estamos hablando de un, millones y millones de dólares de ingreso que tiene México ahorita a su disposición, gracias a lo que ya está diciendo, a lo que son, con Pemex. Entonces, México, pues, es dueño de su propio petróleo. Y entonces, van a ser independientes pronto, lo que es este México. Luego, este, le van a vender a Estados Unidos donde va a ser puro ingreso. Ahorita está subsidiando mucho de la exilina para mantener los precios bajos y que no le afecte al pueblo. Pero ya para el próximo año, no va a tener que subsidiar mucho. Simplemente mantener bajo. Entonces, lo demás es ingreso. Por lo menos, ahora que yo estoy mirando, este gobierno está invirtiendo más. Vamos a hablar de seguridad, que es la marina. Está cruciendo carreteras. Está cavando carreteras. Lo que no se ha mirado en México. Como digo, no puede ser milagro. No va a ser, no va a reconstruir México en lo que es un sexenio. Pero si sigue este gobierno, este estilo de gobierno, sexenio tras sexenio, vamos a mirar una diferencia en lo que es en México. Ok, entonces, ¿cómo es la otra manera en que puede incrementar el GDP? Tenga en mente, el GDP son los ingresos, el dinero que México puede reinvertir. Y ahorita, el norte de México es el que genera más este dinero en la zona automotriz y todo eso a Estados Unidos. Lo que es la entrada de California a Texas. Pero este, un poco eso va a cambiar con el Istmo de Tahuantepec. El Istmo va a ser una zona industrial de 150 millas, yo creo que son casi 300 kilómetros de zona industrial. Un tren que va a transportar lo que son contenedores, materiales. Pero también va a proveer un servicio para muchas naciones en poder producir las cosas que ellos transportan de sus países. Lo pueden hacer en México. Entonces, va a ser en zonas industriales, lo que es en el sur de México. Entonces, pronto, con el tema Maya y todo eso, que no creo que va a ser de tanto ingreso, pero sí va a ser un ingreso a ese lado de México. El Istmo, definitivamente, es un ingreso que va a recibir en los millones, billones de dólares. Y va a crear muchos trabajos en el sur. Significa que poco a poco no va a haber la necesidad de meterse en cosas que la gente no debe. Porque van a poder proveer, pues, una vida saludable a su familia. No van a tener que meterse en diligüencias y todo eso. Van a poder reducir la cantidad de esos incidentes por el simple hecho que van a tener con qué proveer sus familias. Bueno, estamos hablando del Istmo, ¿ok? También está el T-MEC. El T-MEC es un tren que va a ir de más o menos, se me hace que es Mazatlán, hasta Canadá. Y los ingresos que va a recibir en el T-MEC va a ser básicamente, pues, todos los impuestos, los IVAs, los cobros de... Y los trabajos que se van a crear en los puertos. Una de las razones es que California es muy rico. Long Beach es de... Especialmente Long Beach es un puerto muy rico porque entra mucho producto ahí. Y, pues, produce muchos ingresos. Pues, no van a ser comparados ahí, pero van a poder recibir muchos ingresos que van a transportar materiales a través de tren desde México hasta Canadá, que no se ha hecho todavía eso. Y una de las cosas que pienso que en el futuro, porque esas cosas son más inmediatas, pero en el futuro va a ser lo que es el litio. El litio, lo que yo agradezco mucho al gobierno, es que lo hagan nacionalizado. Yo sé que es una forma socialista, que hoy es súper mal, pero a la misma vez yo pienso que esa parte está bien, que el gobierno haya nacionalizado lo que son los recursos minerales de México y para el pueblo, no para el bolsillo. Entonces, el litio que viene siendo, pues, ya es el oro blanco, el que sigue. Poco a poco es lo que producen las baterías para Tesla, todos los vehículos eléctricos y todo eso. Entonces, México lo que está diciendo es que no te puedes llevar litio, pero podemos producir tus baterías, tus automóviles, todo eso. Entonces, ahí puedes mirar cómo va a entrar lo que son ingresos cada vez más a México. Esas son las razones mayores a las que les digo que por qué invertir ahora. Porque todo esto apenas van sus nacimientos, apenas van empezando y los frutos todavía no se miran, pero se van a mirar. Ya estoy seguro que se van a mirar porque son planes muy robustos, muy fuertes. Todo eso también va a poder proveer lo que es el dinero necesario para proveer la seguridad a México. Y sí, hay diferentes filosofías aquí en México, que se puede decir en Estados Unidos, en otros países, en lo que es seguridad. En otros países se apoyan mucho en la policía y por desfortunadamente no hemos podido confiar totalmente, no digo en todos, porque por lo menos aquí donde estoy yo, hay mucha confianza con la policía. Pero en muchos lados de México no se puede tener confianza. Y lo que es este, la Marina y todo eso, lo que es la Guardia Nacional está proveendo un servicio que acaban de pasar este año, que por lo menos hasta los 20 bichos está aprobado. Y va a poder reducir la cantidad de riesgo en tus inversiones. Gracias a Dios, este, no digo que no puede pasar, pero esta casa está aquí, gracias a Dios ha estado bien. Claro que tengo mis puntos de seguridad aquí en la casa también por protegerme, pero cuando una persona quiere, lo hace, ¿ok? Bueno, espero que esto le haya ayudado a mi gente hispana de todos lados del país, hasta ustedes que están en España, piénsale. Este, así como los ingleses, pues ya no están en tantas buenas condiciones como Estados Unidos, también España está bajando lo que es su GDP, piensen en México, yo digo porque hablan español, vénganse, inviertan acá, y es un país muy bonito y muy rico, y pues de otros lugares de la nación, especialmente a mis hermanos y hermanas de hablar hispana en Estados Unidos, no miren invertir en México como un paso para atrás, vieron como un paso para adelante. Los americanos no lo están mirando así, y no deberíamos de pensar así tampoco nosotros, ¿ok? Y tampoco vengamos aquí como colonistas y también vamos a hacer, porque hay mucha gente que así ha pasado, viene con lo que se ha ganado en Estados Unidos y viene aquí con malas actitudes. Lo que uno no quiere que los retrate en Estados Unidos, venimos a tratarlos aquí en México, no hagamos eso, hay que tratar a la gente con humildad, hay que tratar a la gente con decencia, proveerles trabajo a la gente que no ha podido ir a Estados Unidos o hacer otra vida, a través de una carrera, como muchos de aquí en México lo pueden hacer. Este, esa es mi recomendación, si van a venir y van a invertir, este, vengan a invertir también en su gente, ¿ok? No nomás en ustedes mismos, o sea, pero la gente que está aquí les ayuda. Yo sé que se habla mucho de esto de, ¿cuál es la palabra? La palabra, ya se me olvidó, pero se usa mucho, genderalización, genderalización. Ahí lo pongo abajo, ¿ok? Generalization. Pero eso existe donde quiera, ¿ok? Y este, a la hora de tú venir, puedes, por lo menos aquí estoy poniendo trabajo a tres, cuatro personas en un dado tiempo. Y entonces ellos, con ese dinero les provee a sus familias y hacen sus casitas como ellos pueden. Entonces, este, no hay que ver las cosas negativas. ¿Ok? Este, espero que esto les ha ayudado, que esta información, miren todo esto, lo pueden hacer Google. ¿Saben quién es bueno para esta información? Es campechineando. Yo no estoy diciendo que aprueben con todas sus políticas. ¿Ok? A mí me gusta el chavo, este, pienso que tiene buena información. Pues es youtuber y se va a enfocar en una cosa, yo también me enfoco en otra. Pero lo que en queda, en queda, este muchacho me cae bien. Por lo menos porque da muy buenos datos. Entonces, se los recomiendo. Campechineando. Es de Campeche. Se los pongo acá abajo. Ah, y Campechineando, si me miras, también me he hecho un grito, ¿ok? Ah, bueno, es todo lo que tengo por hora. Que Dios me los bendiga. Todo esto lo hagan bien pensado. Primero, oren, pídanle a Dios que les guíe, que les ayude a entender qué es lo que es para su futuro. Cómo pueden hacer una vida en los lados, por decir, o cómo pueden hacer una vida e irse a Estados Unidos a visitar a su familia. Todo eso hay que pensarle. Y también, este, si no eres creyente y si no crees en Dios, piénsele bien. Haz tu, este, tú mira cómo puedes en Google, cómo lo que estoy diciendo es real, lo que es verdad. Y cómo puede este incrementar. Vean los comentarios que hizo Carlos Slim. Es el hombre más rico de México. Y uno de los hombres más ricos en el mundo. Y él tiene, por lo menos, lo que es referente a la economía. Y vean sus comentarios, ¿ok? Entonces, muchas gracias por ver mi canal. Si les gustó este canal y esta información, denme un like, por favor. Me ayuda muchísimo. Compártenlo con otros. Que Dios los bendiga. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!